Las personas por dentro estaban muy rotas El caso no es volverte a ver, sino ver cómo vuelves Si merece la pena ya perderme un momento Qué linda mi novia, mi novia Si las historias las escriben aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido, ¿qué diremos? De aquello que mataba pero nos hacía más fuertes Como echarnos de menos y después a la cara De mil por tres, los mejores bulles son los que no encajan Pero con el tiempo sí, por eso mis brazos te sientan bien Y no sé, era la respuesta favorita del destino Pa' matarnos y no hacernos bien Ya que no existe peor camino que no saber ni dónde correr Ni peor suspiro que mirarte y ver que nada va a cambiar Que tienes que hacer lo que debes por necesidad A pesar de que lo que quieres se va Que ha pasado media vida buscando tu otra mitad Para pasar la otra media intentándola olvidar